Tuve ayer una idea, hice un video al respecto y mucha gente empezó a enganchar y a compartirlo y eso estaba acá. Que la idea es cagarse a los políticos en su localidad. Les voy a explicar. Ellos hicieron este acuerdo, este pacto por la paz, para generar esta convención constituyente. Y no les vendan que esto es una asamblea constituyente porque no lo es. Una asamblea constituyente es cuando se erige democráticamente a personas de cualquier parte del espectro nacional. Y esto no pasa en este caso, porque la convención se rige bajo las mismas cláusulas de elección de un diputado común y corriente. Entonces significa que solamente los partidos políticos pueden tirar candidatos y los independientes que sumen 10.000 firmas. Como expliqué en el otro video, la diferencia es que hacer un partido político es realmente muy fácil y tiene mucho menos cantidad de personas que incluir que una sola candidatura como independiente. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Se necesitan 100 personas para formar un partido político y después solamente se necesita el 0,25% del padrón de gente que votó, no inscrita, que votó en la circunscripción donde uno hizo el partido político. Esto tiene que ser en tres regiones que estén colindantes. Entonces, ¿cuál sería la idea? Ahora nosotros tenemos tres tercios que van a definir nuestra constitución. Por lo tanto, el tercio de la UDI, la Revolución Nacional y Evópolis, tiene una importancia tan grande que seguramente cuando llegue el momento de debatir las cosas que realmente queremos cambiar en este país, ellos van a poder dar el veto y cuando ven el veto, como hay una hoja en blanco, los tipos van a poder ir y hacer las leyes en el Congreso a la vieja usanza y tal vez terminen incluso peor que con esta constitución. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Si nosotros inscribimos una cierta cantidad de partidos, yo tiré 100 partidos de 100 personas para hacer los 10.000 que eran un solo candidato. Pero supongamos, 20 partidos que se hagan en el norte, 20 partidos en el centro y 20 partidos en el sur. Y se hacen tres alianzas. El pacto constituyente en el norte, el pacto constituyente en el centro, el pacto constituyente en el sur. Se presentan estas tres listas. Inmediatamente, acaparamos la mitad de los constituyentes que puedan ser elegidos. Es decir, tenemos la mitad de gente elegida del pueblo y por el pueblo. Y la otra mitad que queda son los partidos políticos y uno o dos independientes que van a poder ser elegidos porque se van a pagar ellos la candidatura. Bueno, ¿qué es lo que sucede con esto? La UDI ya no va a ser el tercio, va a ser un sexto. Y el Frente Amplio seguramente va a tratar de hacer cosas que van más a hacer lo que quiere el pueblo, pero tampoco les compramos mucho. Y la concertación o nueva mayoría o como quieran llamarle esa mierda, va a tirar para donde haya más gente. Porque quieren obviamente después seguir gobernando de alguna manera. Así que se van a unir a nosotros porque es lo que les conviene. Y tener un sexto de importancia ya los deja completamente inhabilitados para cagar las leyes. Entonces, les propongo esto. Júntense, orgánicense, júntense en personas, armen un partido político. Son cinco días para que ustedes salgan una vez que lo hacen en el CERVEL. Son cinco días para que ustedes puedan después estar como partido en formación. De ahí tienen 200 días para juntar la gente. 200 días. Y hay pueblos donde uno se puede inscribir y que si el padrón es menor, necesitan 500 personas solamente. Esta es una lucha del pueblo. El pueblo tiene que participar esta vez. Y estos partidos constituyentes los podemos hacer solamente para sacar la gente que haga la constitución. Y una vez que se haga la constitución, ¡chao los partidos! Bueno, adiós. El que se quiera material con su partido, que lo haga. Pero hagamos esto. Caguémosle el juego. Nos rayaron la cancha inclinada. Nosotros juguemos con la mejor pelota del barrio viejo. Con nosotros mismos.